¡Suscríbete al canal! 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 Listo, corremos Saltando creo que vamos más rápido Creo, un poquito más rápido, creo No estoy muy seguro, pero Ah, ni se les ocurra agarrar el chaleco antibalas No podemos perder ningún segundo Así de simple, ningún segundo Ya, muy bien, comenzamos, comenzamos Comenzamos Ni siquiera voy a matar a nadie Voy a apurarme en pasar la misión Espero no me maten Ay, ay, ay Mis enemigos no mataron a nadie Puta, qué... Ay No, eso es trampa Le cayó una bala perdida Mierda Ya comenzamos con las estupideces Cállate Apúrate Esa parte más aburridona No puedes llegar a ser de veras Si, si los tengo Ahí los tienes en tu boca Cometelos No puedo decirte dónde voy a ir ¿Estás aquí por una razón? ¿Quién eres? Arkov Mikhail Arkov ¿Y tú eres... Doctor Jones Christmas Jones Papers, por favor Ok, toma el elevador Tus amigos ya están abajo Vale, vale, vale Apúrate Fuck A ver Ay, esa parte de mierda No puedo colarme por acá Para salir antes de ella Antes que ella del elevador No puedo, no Da Apúrate Ay, apúrate gorda Es una gorda No puedo salir Ojalá no te maten Con una bala perdida Ahora Pucha madre Tres minutos Es muy poco Creo A ver Apúrate Abre la puerta Abre la puerta Burra Ah, miren, miren Está dateando la babosa Mírenla Ay, mira Qué linda Qué burra Huevón Estoy parando Mientras hago avanzar Este Este carro Salta Ay, no me quitan Son como Diez y no me quitan Ni vida con la Major TMP Para que vean Lo mala Lo mala Que es esa arma A ver, a ver Dale, agárrate Dale, corre Uf Supuestamente Los voló el fuego Chau Jajaja 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 Vale Sigamos La gente No nos quitan Nada de vida Absolutamente Nada Fue intacto Casi Para que sean Diez No nos quitan Nada Hay que correr Nomás No nos quitan Nada de vida Corran Para que vamos A matarlo Son pajeros Se la corren Todas No nos dan Vale Creo que de hecho Lo he pasado Menos De hecho De hecho De hecho De hecho Tengo que haber pasado Eso Uy miren Se va a quemar El soldado Se quema Se quemó Que pendeja Ok Listo Terminamos con Masquerade A ver No Vamos a ver Vamos a ver Si lo pasé En el tiempo De hecho Que si Que bien Mierda Por 15 segundos Por 15 segundos Vale 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 Muy bien Vamos a multiplayer Y van a poder Vamos a poder Tener ahora si Air Raid Se los voy a mostrar Muy rápido Y escribirlo Muy rápido Air Raid Es un mapa De un avión Supuestamente Obviamente Está volando No Los aviones Vuelan Para los que no sepan Y miren Si estamos volando Estamos en pleno cielo Tirando Nos podemos sacar La mugre Nos matamos Y les voy a mostrar Ahora la parte Dentro del avión Aquí estamos Dentro del avión Estamos en el ala Del avión Para que vean Lo curioso Que es este juego No le voy a hacer No le voy a hacer caso A mi enemigo Miren Aquí tenemos La cola del avión Y la conexión De acá Al otro lado Es bueno El mapa Es bueno De pequeño Me encantaba Jugarlo Acá hay una curiosidad Para los que no sepan A ver Rompen esta lunita Y están fuera Del avión Y acá pueden estar Encima del avión Este es todo el mapa Es uno de los mejores Mapas de multiplayer Pero tienen que tener en cuenta Que en la parte del ala El aire se los lleva Y acá de nuevo Se caen A la entrada Es curioso el avión Muy bien Ese es Air Raid Cuídense Y nos vemos En el próximo episodio Let's play The World is Not Enough En el cual estaremos pasando Otro extra Y sacando Otra misión para multiplayer No se lo pierdan Chau chau Muchas gracias Por ver este video Si te gusto mucho este video Recuerda dejar like De igual forma Recuerda leer la descripción Del video Es importante Si te gusto mucho este video Que esperas para suscribirte Si deseas conocerme mejor Abajo de cada descripción Del video Puedes encontrar Varios links Para que me puedas comunicar De igual forma Recuerda que las reglas Están en mi canal En su descripción Aparte también Si tienes dudas De los let's play Que estoy haciendo Los juegos Tengo una lista De futuros let's plays Para mostrar Preguntas que me hacen Como Cuando voy a subir X juego Cuando tenga tiempo Que uso para grabar Uso Craps Windows Movie Maker Fantasia Nada más No se usar Sony Vegas Si Soy un huevón Gracias de antemano Lo conmigo Y Es como si se transforma Una Rangers Gracias.